Hoy se cumplen seis días de trabajo para la búsqueda y rescate de víctimas en el Cambrai 2, Santa Catarina, Pinula, donde la semana pasada se desprendió parte de un cerro que sepultó a centenares de personas y viviendas. Hasta hoy por la tarde, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red y el Ministerio Público reportaban el hallazgo de 208 cadáveres. La mayoría ha sido identificada por familiares, quienes del sábado comenzaron el sepelio de sus seres queridos. Las brigadas de rescate no han bajado la guardia y desde el primer día se propusieron permanecer en el lugar hasta localizar a la última víctima o hasta que las máximas autoridades digan lo contrario. El domingo se cumplieron 72 horas desde que ocurrió la tragedia, tiempo establecido por los protocolos para suspender la búsqueda. Sin embargo, el presidente Alejandro Maldonado Aguirre ordenó continuar la labor. Los socorristas intentan localizar a por lo menos 300 personas desaparecidas. El Ablabores colabora un grupo de rescatistas mexicanos enviados por el gobierno del vecino país. Traemos 16 caninos que vienen en dos dependencias, Policía Federal y el Ejército. Ellos se están metiendo a ver si hay alguna identificación, si nuestro canino marca algo. Y también tenemos grupos de búsqueda y rescate, como el de Marina y el de Policía Federal también. Entonces, en caso de que haya algún marcaje, ellos también están apoyando. Para DCATV informó Carlos Alonso.